Vámonos Recio Yesi, esa está buena, esa es la que le decía yo, esa era. Para toda la raza aquí en lo que es el Macan en Texas, aquí la tía le queda la canción y aquí estamos. No más contigo, a nadie puedo querer, a nadie puedo ya estar, no más contigo. Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti. Es la que quise vivir sin tu cariño. Ven a cantar en mi dolor, ven a mi norte de amor. Quiero sentir que otra vez, como el último padre, no más contigo. Ven a cantar en mi otro padre, no más contigo. Ven a cantar en mi bakedan en mi debate. Ven a cantar en mi tristeza de��� queue. Mucho de un ritmo. Ven a cantar en elcity. Hola. Hola. wu a cantar la community. ¡Gracias!